¿Qué es eso? ¿Cómo se hace de prensa? De Olivia. Hola, amigos de Periódico Central, de Página Negra, de Revista Rayas. Buenas noches, como siempre, ya estamos en transmisión en vivo. Amigo Yona, hoy te veo cansado. ¿Qué te pasó? Hola, mixto mundo. Pues está teniendo un fin de semana larguísimo. Pero, Pedro, empezamos. Ponle galleta. Hola, amiga Viri. ¿Cómo están? Buenas noches. Hola, Yona. ¿Dónde conseguiste que te cortaran el cabello en tiempos de pandemia? No, amiga. Me mojé. Y entonces solamente lo único que pude hacer fue echármelo hacia atrás. Ah, ok. Es que esto de las transmisiones en vivo siempre nos agarra casi casi ya de bajada. Pero bueno, los que sigue, yo creo que finalmente lo que nos sigue agarrando de bajada es que este fin de semana volvimos a tener... O sea, ese es el colmo. Creo que cada día, cada fin de semana, tenemos peores noticias con relación a los contagios. Tuvimos cifras récord de este fin de semana nuevamente. Ya rebasamos la barrera de los 600 muertos, solo Puebla. O sea, estamos llegando prácticamente arriba de los números de muertos que algunos países, a nivel internacional, estuvieron manejando en Latinoamérica y en Europa. O sea, es bastante penosa la situación, no solo del Estado, sino de todo el país, amigo Yona. Así es, pues fíjate que en el país ya vamos al día de hoy 14 mil 57 personas fallecidas y 120 mil 102 contagios, 18 mil 416 mexicanos en activo con el virus. Y recordemos que, bueno, pues la OMS desmintió, o bueno, más bien aseveró este fin de semana que México, la tasa de mortalidad de México es la más alta a nivel mundial. El presidente Andrés Manuel López Obrador quiso desmentirlo y quiso decir que no, que eso no era cierto. Y la OMS dijo que sí, que en efecto la tasa de mortalidad en México es la más alta a nivel, de las más altas a nivel mundial y la más alta en Latinoamérica, incluso por encima de Brasil, que Brasil pues ha registrado igual todavía un número mayor de personas fallecidas que en nuestro país. Y con estos números, pues ya estamos arrancando prácticamente en todo el país la nueva normalidad. Ya son, digamos que poco los estados que aún mantienen ciertos cercos sanitarios, pero pues ya está operando la nueva normalidad, están reanudando las operaciones poco a poco, y también pues por eso se ve un repunte en el caso de contagios y de personas fallecidas. Les repito, al día de hoy, lunes, van 14.053 muertos y 120.102 contagios. Y como decíamos en Pueblas, 601 muertos, 4.237 contagios y 1.690 casos sospechosos, amiga Viri. Pero como dice Yona, hay un montón de temas que ya están revisando cómo regresar a la nueva normalidad, y el panorama no cambia, el panorama sigue igual de complicado, y ahorita, al parecer, pues nuestro semáforo sigue en rojo, pero hay algunas actividades que sí se van a permitir en Puebla, y hay muchas dudas todavía de la gente. Sí, así es, amigo Mundo Velázquez. La verdad es que yo creo que está muy difícil el tema de la comunicación, o muy enredado, porque una cosa dice el gobierno federal en su rueda de prensa federal, y otra cosa transmite el gobierno estatal en rueda de prensa estatal, y hay que tomar en cuenta, hay que darle su justa dimensión a ambas, ¿no? O sea, son muchas más las personas las que siguen las noticias de la federación, porque además es en cadena, en televisión abierta, se replican en los medios de comunicación nacional, en televisión, en el Canal 22, y son muchas menos las personas, mucho menos las personas, que siguen los canales de comunicación estatal, y además todavía que logran diferenciar entre cuál es la información federal y cuál es la información estatal. ¿Qué toca a todo el país? ¿Qué le toca a mi estado? Está muy complicado, precisamente era lo que estábamos hablando de eso hace unos momentos entre nosotros, para compartírselos a ustedes, porque hoy la Secretaría de Economía del Estado, Olivia... Ay, se me fue el apellido. Olivia Salomón. Olivia Salomón, perdón. Hace una comparecencia, o se reúne con los diputados del Congreso local, para solventarles algunas dudas que tenían sobre... Las dudas que tenemos todos sobre qué va a reanudar este... en Puebla con el semáforo rojo, ¿no? Es decir, con el nivel alto de contagios. Ella dice, las cocinas económicas, las torterías, loncherías, restaurantes, cafeterías con terraza, podrán operar al 30% de la capacidad de la terraza. O sea, si tienes 10 mesas en una terraza, puedes operar 3 mesas, ¿no? Solamente van a poder operar en terraza y lo demás va a ser servicio para llevar. No hay muchas terrazas en Puebla, la verdad. Es que la mayoría de los restaurantes son restaurantes cerrados, ¿no? Pero bueno, los que tengan terraza pueden operar al 30%. El hospedaje va a ser al 30%. Es un hospedaje más bien para personas que necesitan trasladarse a otros estados o trabajar y necesitan un hospedaje más de trabajo y no de vacación. No es para la reactivación del turismo ni este tema, ¿no? Airbnb dijo que no se permitirá que se reactive, aunque yo he revisado la plataforma y están disponibles las habitaciones en Puebla, ¿eh? O sea, es que por eso les digo que está muy confuso. Airbnb está operando. A mí, por ejemplo, ay, perdón que te interrumpa. No, está bien. Justamente hoy en la mañana nos sucedió con una nota que publicamos en Revista Rayas sobre el arranque de Liverpool a nivel nacional, digamos que en varios estados de la República donde se levantó la contingencia desde la semana pasada, abrieron las tiendas Liverpool. Encontramos un boletín que decía que el 15 de junio abrirían en los lugares como en Puebla, ¿no? Y todas las sucursales de Liverpool en Puebla, pues una vez que termine el confinamiento. Así lo expresaba el boletín de Liverpool a nivel federal. Sin embargo, por la misma mañana, una amiga mía de hace mucho tiempo que trabaja en Liverpool, en el área de ventas, me comentaba que hasta el momento no saben no tienen fecha para abrir. O sea, no es un hecho ni es garantía de que abran el 15 de junio, a pesar de que lo está diciendo Liverpool Nacional. Y no van a abrir, ¿eh? No van a abrir. Porque según lo que dice Olivia Salomón, perdón, Yona, bueno, ahorita voy con lo federal para que vean cómo está como que todo así, muy dispara la información sobre qué abre o qué no abre. Dice Olivia Salomón que los parques, deportes individuales y al aire libre tendrán un aforo del 30% también. Esto también me llamó muchísimo la atención, los tianguis al 30%. Se van a poner 30 en alerta roja, o sea, es decir, con 200 contagios diarios como los tenemos ahora. O sea, yo no, bueno, pero bueno. Y luego, este, pequeños comercios que tengan de 1 a 10 trabajadores podrán empezar a operar con menos de 10 a 1, 1 a 10 trabajadores, que son muchísimos. Porque los del centro, todos esos comercios chiquititos, los que venden trajes, los que venden pulseras, los que venden, perdónenme, este, ¿cómo se dice? Pues todo este tema de accesorios, ropa, incluso las tiendas de ropa, como por ejemplo Cuidado con el Perro, pueden operar con menos de 10 empleados. O sea, de 1 a 10 empleados, yo tampoco he visto que tengan tantos, ¿no? O sea, en piso, pues. Pero bueno, ahora, esto difiere muchísimo del semáforo epidemiológico nacional, federal, perdón, ¿no? Porque si ustedes lo ven y está la información disponible en las páginas del gobierno federal, y hoy incluso empezaron la rueda de prensa con la infografía del semáforo y de las actividades, son completamente diferentes, bueno, son muy diferentes, ¿no? En semáforo rojo, según el gobierno federal, puede operar el hospedaje, pero en un 25%. Y los parques y los, este, ajá, los parques y las plazas, digamos, públicas, en un aforo igual del 25%. Todo lo demás, cerrado. Bueno, los centros, perdónenme, el supermercado sí, como ha venido trabajando desde ahorita de una persona por carrito, por membresía, dependiendo de cada centro comercial. Y no permite la repertura, ni de los restaurantes como nosotros, o sea, ni siquiera en la, mucho menos que en las terrazas, ni siquiera en las terrazas, no hablan, por supuesto, de que se abran los tianguis, tampoco de los comercios que tengan, pequeños comercios de 1 a 10. Entonces, no sé, a mí me parece que hubo un acuerdo con muchos de los comerciantes, sobre todo de los ambulantes, porque por eso están permitiendo el tema de los ambulantes, y con muchos comercios pequeños de que se encerraran, de que los ayudaran a encerrarse, y que les prometían que el 15 iban a regresar, o no sé qué tipo de acuerdos se está cumpliendo, que sea más político, que ya, o sea, del tema, que ya no sea tanto el costo como político, decir, se quedan encerrados el 15 y nadie sale, ¿no? Pero ahí está la disparidad del tema. Sí, me suena como un poco la medida de San Lomónica como para mantener tranquilos a los comerciantes, sobre todo del Centro Histórico de Puebla, que han sido como que los que más han hecho, pues, algunos han sufrido y dos son los que más han recalcado la disparidad que tienen, ¿no? Porque, por ejemplo, de la 16 para adelante, los ambulantes siguen trabajando, y en algunas calles todavía de la 14. Entonces, esa es una. Fueron los primeros a los que les dieron un golpe más fuerte, porque cerraron primero todo el cuadro, recordemos, y bajaron y se desplomaron las ventas. Entonces, hemos tenido ya imágenes de cómo incluso empresas grandes se están viendo bastante afectadas. Están las fotografías del San Boros de San Francisco, del Paseo de San Francisco, esa plaza que, o sea, tenía ya tiempo de estar sufriendo varios embates, digamos, de la economía y no ha terminado de despegar. Y ahora le cierran el San Boros. Estamos hablando del Grupo Carso. Pudo pagar o aguantar un rato, pero ya para que cierre un punto de venta así de fuerte en el centro histórico, imagínate ahora cómo están los negocios en pequeño del centro histórico, ¿no? Hablemos de las tiendas que, pues, son típicas de regalo, relojería, los dulceros, ¿no? Que en la calle de Santa Clara ya lo habíamos manejado, llevamos una historia muy buena en Revista Rayas, que manejó la amiga Carmen. Complicadísima la situación, carísimas las rentas, y yo creo que, pues, suena a una decisión salomónica, pero no como comprometida, sino con el ánimo de que ya nos estén molestando, aunque se ponga a dispar la medida a nivel federal y estatal, ¿no? Sí, además recordemos que el problema también fue que nunca se logró unificar los criterios. O sea, porque primero el gobierno federal hace un decreto para que los propios estados se responsabilizaran o tomaran medidas ya específicas sobre el control del coronavirus, ¿no? Esto obviamente, pues, hace que los gobernadores, pues, empiecen a trazar sus propias estrategias, ya excluyendo, pues, las del gobierno federal, ¿no? Porque, pues, el gobierno federal se lavó las manos. Después se retracta el gobierno federal y quiere unificar nuevamente estas estrategias, y es cuando los estados ya iban avanzados en la implementación de todo lo que ya estaban haciendo y lo que habían planeado, pues, para controlar y mitigar el coronavirus. Entonces, también es parte de esto, ¿no? No se pusieron de acuerdo desde el principio. El gobierno federal desestabilizó de cierta forma a los gobiernos estatales, y ya cuando quiso componer la situación y cuando quiso unificar todos sus criterios, pues, ya era bastante tarde, ¿no? Porque ya habían trazado sus propias estrategias. Oye, no había pensado en eso, porque el mensaje la semana pasada fue que cada estado iba a manejar sus estrategias y que ellos iban a presentar, pues, sí, un semáforo epidemiológico que iban a homologar, como la megalópolis y todo, pero cada estado se iba a responsabilizar. Y ahora, como tú dices, el discurso hoy, que repiten en la rueda de prensa de la noche con Hugo López-Gatell, es que hay medidas generales para cada color, y entonces, pues, no aplicaría para Puebla. Y entonces, amigo, lo que tú decías, pues, varias tiendas dijeron, podemos abrir, sacaron incluso sus videos de cómo será la apertura, sobre todo las grandes cadenas que tienen dinero para hacer esto y que además necesitan recuperar todo este flujo económico que tenían. Y los dos videos que más hemos visto este fin de semana son los de Cinepolis y los de Liverpool, de cómo va a ser la reapertura, cuando en realidad, pues, al menos en Puebla no tiene luz verde. Eso sí le preguntaron muy específicamente, perdón, a Olivia Salomón, del tema de Cinepolis, y dijo, no, el cine no va a abrir, ¿no? Era lo que les iba a preguntar. No hay entonces ni siquiera un acuerdo de cómo pudieran ni bajo qué, digamos, forma abrir el cine. Yo creo que es de lo que más extrañamos todos. Ay, sí, amigo Tío Mundis. Mira, yo lo que creo es que finalmente hay dos decretos, ¿no? El federal y el estatal. Pensando como piensan los empresarios, que la neta son muy, muy abusados, o sea, van a decir, para tal caso, me conviene tomar en cuenta el decreto nacional. Para tal caso, me conviene tomar en cuenta el decreto estatal. Finalmente, los dos decretos tienen validez, ¿no? Entonces, por ejemplo, un restaurantero va a decir, ah, pues sí, el decreto nacional dice que ya puedo abrir, y muchos empezaron a abrir a partir del 5 de junio, porque así lo mandataba el decreto nacional, ¿no? Pero el nacional dice que no abre, dice que no abre, el federal. El federal, pero ves que, pero el decreto federal, digamos que el original, porque recuerda que le hicieron cambios. Ah, sí, tienes razón. Oye, a mí, sí, es que, ah, tienes razón. Entonces, está cañón. O sea, el pedo viene desde la federación. Y luego, por ejemplo, pueden pensar los restauranteros. El decreto estatal me permite abrir al 30%. El federal me dice que a 25, ah, pues lo voy a hacer casual estatal, porque me deja, me deja, este, instalar más mesas. Yo creo que es lo que está pasando, ¿no? Estaban preguntándonos acá en el chat, de, bueno, en el, en el, los comentarios de Página Negra, de la transmisión en vivo, que ya saben que lo pueden seguir, en el Facebook de Página Negra, de Periódico Central y de Revista Rayas, independientemente, compártannos, porfa. Estaba preguntando, Eduardo M. Domínguez, ¿qué va a pasar con los estacionamientos? ¿A poco estaban cerrados? Pues, creo que algunos por conveniencia, este, bueno, porque no les convenía, perdón, porque acuérdense que está cerrado el centro histórico, sobre todo, están cerrados. Lo que sí no está operando es el servicio de valet parking. Y la verdad es una buena pregunta, porque, este, podríamos revisar, si te parece, es que donde más operan los estacionamientos es en el centro histórico. Entonces, muchos cerraron, pues, porque no hay carros, ¿no? Pero también otros mantienen abiertos, porque como hay gente que trabaja y tiene pagadas pensiones, este, lo van utilizando. Lo que tendríamos que revisar es si sigue, si cambiaron la modalidad para que tú estaciones tu carro y no haya tanto contacto de que se suba alguien a tu carro, lo estacione y luego te lo entregue, ¿no? Y eso es lo que tenemos que revisar. También el tema es, por ejemplo, si tu estacionamiento tiene menos de 10 trabajadores, pues, yo creo que podría abrir en las condiciones que están manejando, ¿no? Digo, si está reabierto el primer cuadro del centro histórico, tienes menos de 10 de trabajadores. Este, si cumples, yo creo, con las condiciones, este, a partir del 15, yo creo que no habría problema, ¿no? Finalmente, no es esencial, pero no tiene una conglomeración de gente dentro, ¿no? Esperemos a ver, pero vamos a checar de todos modos. Y, este, la Volkswagen, amigo Yona, también, ahora ya, para el regreso, les están checando, porque, pues, también la Volkswagen está en este mismo, pues, en la confusión por el doble discurso, pero sí están tomando algunas medidas. Y su regreso es de cuatro semanas, ¿eh? Ya vieron el boletín, o sea, es decir, la primera semana van 500, perdón, 300, después siguen las de producción del Golf, después los del Yetta, haz de cuenta, perdón, estoy diciendo un ejemplo, porque como son áreas muy específicas, no me las sé de memoria, pero a la cuarta semana van todos, los únicos que no se reincorporan son el personal vulnerable, o sea, es decir, mujeres embarazadas, lactando, o personas con diabetes, hipertensión, y todas estas como morbilidades, ¿no, Yona? Así es, van a ir, digamos que van a ir incorporándose a sus actividades laborales de manera escalonada, como dice Viri, ¿no? De 300 a 500, van a empezar, creo que con el 25, el 30% más o menos del personal, y así eventualmente cada semana se irán sumando más. Entonces, ahorita el personal de la armadora alemana ya está recibiendo cursos y capacitaciones, pues, para los nuevos protocolos de seguridad e higiene que van a instalar, y como parte de estos cursos, a cada uno de los trabajadores les están obsequiando un kit de limpieza y de seguridad que incluye un termómetro digital, incluye gel antibacterial, incluye jabón igual antibacterial, unos cubrebocas, y creo que hasta caretas, obviamente, pues, con el objetivo de, pues, garantizar la seguridad de cada uno de ellos, ¿no? Este fin de semana, amigo Yona, pudimos llevar algunas fotografías en Central para que ustedes revisaran y los videos de cómo llamaron a los trabajadores a que fueran yendo por bloques o poco a poco a vaciar sus lockers porque estaban, están sanitizando todo el tema de la planta porque se están preparando ya para abrir el 15, y sí tienen razón, o sea, la verdad es que el tema es la confusión sobre qué se puede abrir, qué no se puede abrir, cuándo se puede abrir, si se puede abrir, la Volkswagen, si va, no va, si va, no va, porque hoy mismo el propio gobernador de Puebla, Barbosa, dice, nos mantenemos firmes en el 15, pero depende de cómo se comporten los contagios, entonces no se mantienen firmes, depende de cómo se comporten los contagios, porque no hemos ahondado mucho en eso, porque hoy es lunes, y les tenemos que decir que de viernes para acá crecimos casi 200 contagios cada día, y el lunes de la semana pasada teníamos 3,000, y hoy ya tenemos 4,000, es decir, juntamos 4,200 y tantos, hasta la mañana, juntamos más de 1,200 casos en sólo una semana, no hemos visto el pico más alto, decía el gobernador de Puebla, y se los hemos reiterado mucho en esas transmisiones, que esperábamos que los 150 fueran los más altos, resultó que no, que llegamos a 200, y más o menos, John, la tendencia es que cada cinco días aumente, entonces, el jueves podríamos llegar a 250, y ahí sí ya valió, porque va a ser mucho más arriba, o podríamos ver ya ahora sí la cúspide del contagio y bajar a 150 y empezar a bajar, ¿no? Sí, pues todo dependerá, yo creo que, este, o sea, se va a estabilizar todavía en unas semanas, porque, pues la gente en todo este confinamiento social, pues realmente no guardó la sana distancia, no se quedó en sus casas, y digamos que hay un remanente todavía de gente asintomática, de gente que puede tener síntomas también, y que andan en las calles, y esos, pues, son los que van a seguir como que contagiando a otras personas, ¿no? Entonces, este, pero es esta parte de la gente que no se logró quedar, que no se quiso quedar en su casa. Pero ahorita ya no tuvimos, el próximo, ¿cuándo es el festejo del Día del Papá? Es el segundo fin de semana de junio. ¿No, verdad? La próxima semana sería, entonces, y ahí festejos significativos, bueno, estamos de acuerdo que también el Día del Papá no se celebra con la intensidad, ni con el despliegue económico, ni de reuniones que hay con las familias en todos lados de México. O sea, no sé por qué, pero siempre ha sido tradicionalmente más fuerte el Día de la Mamá que el Día del Papá, pero ya prácticamente ya acabamos con las fechas que teníamos pretexto para reuniones familiares, y ya la gente no tiene por qué, o ya no tiene un pretexto para estar conglomerándose. Bueno, si siguen saliendo a trabajar, que lo entendemos totalmente porque de algo tendremos que tragar todos. El tema es, ya no tienes pretexto para estar juntándote con más de 20 personas dentro de tu casa, ¿por qué no vienen festejos? Porque ya se pasa el Día del Papá, ya ojalá podamos llegar a ese punto, y yo creo que por eso el panorama o el pico, o más bien, esta curva que se estaba domando, se quiere domar, la pronosticaban como para la segunda semana, no, perdón, para la tercera o cuarta semana de junio, quizá bajo esos pronósticos, pero los casos sí siguen, o sea, es que es increíble porque todavía no han dicho, pero la saturación de hospitales, yo creo que también en un ratito, en esta misma semana ya lo vamos a empezar a ver aún más afectada. Si la semana pasada el gobernador ya estaba diciendo que ya tenían un 75 más o menos, ¿no? Y ya empezaba como a sudar frío en el tema de que ahorita se incrementa la curva y no vamos a saber qué hacer, yo creo que todavía es muy prudente que la gente siga quedándose en casa, que no se confíen, por mucho que el 15 les dijeron no se confíen la gente, por favor, porque ya saben, ahora los reos, o sea, de un ratito para otro ya tenemos 99 internos, ya son prácticamente 5 en los centros penitenciarios con contagios, este fin de semana murió una trabajadora del Cerezo de Huachinango, las imágenes fueron horribles porque la señora no tenían cómo trasladarla, pidieron una ambulancia al municipio, pero ya saben cómo es de gentil ese presidente municipal de Huachinango y como no pudieron, pues aventaron un colchón sobre la camioneta, una camioneta de batea y ahí llevaron a la señora y entonces a la tarde, o sea, esas fotografías fueron del mediodía, en la tarde ya había fallecido, entonces están súper complicadas las cosas casi en todos lados, todas las dependencias, ya lo había dicho por ahí también el gobernador, tienen contagiados, todos los funcionarios públicos en todas las áreas, en municipio, en el gobierno del estado, ya para donde volteas hay casos, entonces por favor, cuídense, pero bueno, así, así es. También otra cosa importante es que desde hace, desde la semana pasada, el gobierno federal está sacando esta previsión que hace el CONACYD, este, de cómo sería, cómo sería el comportamiento de la pandemia en cada uno de los estados, la verdad es que en el caso de Puebla, en otros estados, en algunos estados sí está yendo conforme a la previsión y en el caso de Puebla no, estamos teniendo muchos más casos de los que estaba previendo que tuviéramos este CONACYD, con esas previsiones, yo se los dije la otra vez, se supone que tendríamos ya el mínimo de contagios la primera semana de agosto, después pasó a la segunda semana de agosto y el último reporte que fue el fin de semana, no recuerdo si fue el sábado o el domingo, nos lanzó hasta el 25 de agosto, o sea, es decir, vamos más para allá según las previsiones del CONACYD conforme se va comportando ahorita la pandemia, pero además sus previsiones van dos semanas atrasadas, ¿no? No lo están haciendo con los contagios que tenemos ahorita de 200, su última previsión fue con 150 de contagios al 25 de agosto, cuando lo hagan con los 200 contagios nos vamos a ir a septiembre, bueno, yo digo, no es que sea yo experta en estadística, yo no soy experta en estadística, pero es así como hemos visto que se está comportando la previsión del CONACYD, entonces vamos mucho más para allá, mucho más para allá, por ejemplo, la Ibero ya tuvo que readecuar su calendario y entonces estamos adecuando y readecuando y readecuando y es casi casi como el meme que está en Facebook de faltan 15 días para que nos digan que faltan 15 días, para que falten 15 días para regresar a la normalidad, así estamos, ¿no? Está cañón, sí, o sea, y además, ¿sabes qué va a pasar? En cuanto llegue el 15 de junio, la gente se va a olvidar completamente de la zona de distancia, del confinamiento social y se va a desbordar en las calles, o sea, porque como dice Amundo, en los días más significativos lo vimos, este fin de semana no vamos lejos, o sea, organizaron bailes clandestinos de forma masiva en clavijero, con sonideros y todo, o sea, yo no entiendo a la gente, o sea, no se puede esperar unos días, dos meses para no tomarse una cerveza, para no salir con los amigos, o sea, híjole, sí es un tema cultural y de educación muy, muy, muy fuerte. Bueno, yo no voy a casar el semáforo en amarillo para que retomen muchos, o sea, el asunto también es el tema de la economía, no sé cuántos trabajadores no de los meseros que fueron de los primeros grupos que empezaron a afectarse, restaurantes y todo eso, o sea, realmente ahí es donde yo no sé qué va a pasar con esas personas que finalmente están sobreviviendo, muchos trabajadores de restaurantes, ahora se la han pasado fabricando caretas, haciendo cubrebocas, están buscando de dónde, pero bueno, así, así, así otros que se van a quedar al parecer sin chamba, amigos, ya para ir cerrando un poquito, hay 12, acuérdense que había un tema con los notarios y hay 12 notarios que están siendo investigados por el gobierno del Estado, acuérdense que apenas dimos, de hecho, de hecho, dimos la exclusiva, no lo voy a presumir, pero el periodo central llegó a la exclusiva de la detención del notario número 9 de Tehuacán y que había sido un tema de falsificación de documentos, el asunto es que esta falsificación de documentos ocurrió porque estaba intentando o estaban buscando la forma de mantener la patente porque hoy hoy explica el gobernador Barbosa que lo que ocurrió fue que Moreno Valle cuando emitió las últimas 29 notarías jamás lanzó el decreto para que empezaran digamos bajo norma, entonces estaban acuérdense digamos ilegalmente desde Moreno Valle, Gali lo hereda y hereda el problema también el propio gobierno interno pulido y luego Barbosa exacto entonces aquí es cuando viene la revocación de estas notarías al momento en el que les dicen saben que pues tienen que regresar todos los documentos las cosas y no puede funcionar una notaría como lo tienen ustedes pues entran en negociación con la consejería jurídica que actualmente tiene Ricardo Velásquez el magistrado con licencia y pues les dice saben que pues regresen todo ya no hay bronca si aceptaron 18 de los notarios pero 12 se fueron al amparo de esos 12 está esta persona que ya está detenida Jorge López Cuevas de Tehuacán y a todos los demás se les está iniciando o bueno hoy el gobernador lo deja entre entre digamos un poquito divagando en el tema de que pues algunos de ellos están denunciados siendo denunciados por el caso de pues falsificación de documentos entonces vamos a ver si va a haber más fedatarios más este pues notarios públicos que están digamos acusados por este caso y si hay más detenidos pero bueno ese fue uno y otro de los temas también que fue muy polémico hoy en la mañana por el asunto de Uquit Castañón es la respuesta que da el gobierno del estado también sobre este tema el pues operador Moreno Valle uno de los principales operadores del desgobernador Moreno Valle fue hoy vinculado a procesos por un segundo delito que fue el utilizar fondos de procedencia ilícita o lavado de dinero pero pues al parecer también se trata de un delito que digamos es de orden federal y eso es la defensa que está planteando pues su gente en cuanto a la defensa legal que están realizando porque pues incluso acuérdense que de estos de estos cateos que se realizaron por allá por el mes de mayo dos por lo menos al parecer no tenían que ver directamente con el Moreno Valle y había por ahí condiciones pues raras y entonces pues fue un relajo de la rueda de prensa de la mañana del gobernador porque precisamente confirmó todo esto y pues había dicho que que Eukid fue un hombre que dio mucho hizo mucho daño ¿no? Entonces este fue uno de los temas del gobernador hoy que confirmó pues lo que había ocurrido en el juzgado hoy fue la audiencia donde se le confirma este segundo delito pues ya no sé ¿qué pasa amigo John Abor? Oigan y qué bueno quiero felicitar a los amigos de Canal 13 bueno obviamente me sumo a su pues a esta indignación de que fueron golpeados por unos bárbaros comerciantes del Parian pero qué bueno que ellos desecharon pues el llegar a un acuerdo con estos comerciantes que los golpearon el fin de semana pasado y anunciaron que van a continuar con la vía legal pues para que los sancionen y qué bueno porque este tipo de gente solamente así aprende bueno es que incluso la fiscalía de proponer de alguna manera la mediación porque acuérdense que ya con el nuevo sistema de justicia penal acusatorio se prevé que en delitos digamos menores porque se lo van a poner como un delito menor que son lesiones que tardan menos de 15 días en sanar y bla 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 que pudiera haber una especie de mediación pero tienes razón amigo Yona porque pues al final mejor que se solucione por la vía legal porque pues ya tuvieron una muy mala experiencia con ellos y no sabemos si lo hacen fuera de la vía legal y aceptan ir a hacer un acuerdo sentarse cómo los vayan a tratar y qué es lo que se les va a qué es lo que se les va a resarcir ¿no? qué del daño se les va a resarcir mientras tanto algunos medios hoy hicieron un recorrido perdónenme creo que fue imagen no este la revista Puebla no Puebla 321 algo así lo vi y fueron a recorrer obviamente están cerrados los locales pero es que el problema es que estos locatarios que son algunos que son de algunos locales que estaban abiertos pues manchan la imagen del Parian por completo ¿no? porque además fue una nota nacional y yo no sé cuánta gente que venga a Puebla que sean turistas va a googlear el Parian con la finalidad que lo hacemos cuando visitamos otro estado de ver en dónde está o cómo está o cuáles son las fotos y de las primeras cosas de información que les va a salir porque fue muy compartida va a ser pues que golpearon a unos reporteros y entonces ¿cómo les va a afectar? no pensaron en eso ¿no? o sea también además pues claro por supuesto estuvo mal no pensaron en que están manchando la imagen del Parian y ahora todos los locatarios están preocupados por cómo van a limpiar la imagen del Parian y yo creo que sí deberían y tendrían por qué estar preocupados ¿no? y yo no sé cómo se maneja el Parian el barrio del artista por ejemplo que está a un lado pues por familias y van entregando los estudios y todo esto no sé cómo se maneja el Parian pero sí tendrían que pensar en tomar una medida de decir pues la gente así de violenta ¿qué tendría que estar ahí haciendo atendiendo al turismo ¿no? gente que puede perder el control así de rápido y sí se debería de tomar una medida drástica que sirva para limpiar la imagen del Parian ¿no? no sé si se les pueden quitar los locales o qué se puede hacer ahí yo creo que sí tendrían que revisar como la situación legal ¿no? porque muchos de ellos rentan los locales entonces pues a lo mejor sería como que una de las medidas más fáciles ver en qué situación o en qué estatus están esos locales y también pues finalmente yo creo que sí es necesario un escarmiento para que lo piensen dos veces antes de que se vuelva a suscitar una situación así ¿no? o sea para que lo piensen dos veces antes de agredir de esa forma a una persona porque como bien dices imagínate son reporteros al rato pueden ser turistas puede ser cualquier otra persona y pues qué tipo de imagen da y además que el Parian es de las zonas más visitadas en la ciudad de Puebla de hecho pues es como de lo más fotografiado por los turistas es de lo más querido alrededor hay muchos lugares de comida es un punto básico para cuando caminas por el centro histórico entonces si es como bien como dice Viri ahora resulta que van a buscar en internet y van a encontrar la golpiza a los reporteros y pues vamos a seguir cuál es la la ruta legal porque sobre todo ellos ya habían presentado la denuncia conforme a derecho ya habían presentado en fiscalía y vamos vamos a ver cuál es la respuesta yo no sé si aquí puede interceder este consejo del centro histórico o pueda revisar también los los comerciantes del centro histórico porque finalmente es un punto que pues creo que afecta a todos es como si nos hubiera pasado con algún locatario de los sapos o con alguna persona del barrio del artista o del corredor gastronómico o sea hay como como muchos elementos que vuelven básico esta zona en el centro histórico pero bueno vamos a seguir pendientes amiga Viri amigo Yona ya nos vamos buenas noches a todos esperemos ay Dios mío que me esté más tranquilo poco acuérdense que estamos transmitiendo de lunes a viernes a las 9 de la noche a través de periódico central revista rayas y página negra para que nos busquen en Facebook y le pongan ahí para que les manden una alerta cuando empecemos de transmisión muchas gracias nos vemos bye Yona que son angelitos de la guarda los cuide amigos cuídense mucho buenas noches bye 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 bye